y terremoto sí y ahí está bien la decisión él tiene 90 tiene ahora no tiene 50 pero ahora está en etapa bebé todavía bofetón lodo y porque no objetos yo no voy a bajar hasta allá para super función ya esperamos no perder vale ya sólo tengo que ajustar el voltaje vamos a ver dónde está la palanca este no es la palanca que hace homosexual a ver uy debo de haberme olvidado en mi mesa qué cabeza y tú ese es mi palanca he venido a traer a traérmela muchas gracias pero espera quién es tú si se puede saber tú no trabaja aquí vaya si es el voltaje sube aunque sólo sea un poquito el ordenador que controla toda la cadena de producción queda dañada irreparablemente ay si pasará eso todo el programa de que controla la producción porque vamos podría perderse para siempre no puedo dejar que pongas ni un dedo en la máquina de control que me va a sacar grumpy y sí a ver a ver vamos a hacer granizo y defensa ferro ciclón creo que es tipo dragón ese eh no estoy seguro ya me dejó metido en un ciclo no es muy eficaz pero me bajó este millón cinco rayos pobrecita no le quiere sacar la madre a ver granizo empezó a a a mí también me va a golpear granizo porque ya que quieres quedar vamos a pegarle a es psíquico no me acuerdo este y aaron lo siento pero ya que no igual no Pulsar ir Pistola a agua Super rayo No le bajó nada Voy a curar a Usarin Necesito curar a Usarin Ya se me acabó la última superfusión Lo siento Y tu Usarin A este le filtra A este grupo Y Ciclón Le va a pegar los dos Pero le pega duro No, no, no le pega duro Más Ciclón Aquí le vas a copiarlo Pero pendejo Yo por ataques físicos Tú no vas Es un dupe de final Finta ¿Qué pasó con Finta? Ciclón 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 Psicoondas Te va a tener que cambiar No me necesito Pero que no me aguanta nada No puedo cambiar Este, a ti te va a cambiar Y sé que me vas a lanzar a un ataque Regresa Ciclón ¿Qué evolución a puerco? No sé si por algún objeto Evoluciones Pero no lo creo Pistolado Ciclón Ciclón Qué manera Puerco Mira acá Cameruk Se ha sacado el granizo a puerco Está bien Solo para La experiencia me ha dicho Que Cameruk Polonial No aguanta ni verla Si yo sabía Defensa Le bajé la defensa especial Ciclón Ese ciclón Me pega bastante Usarín como macho Retroceso No se sabía ¿Qué pasó? Aquí está Pero un único Si me ha dado Muy bueno Ya está Satu Sobre Explotado Tengo que Satu Solo te voy a usar Una premonición Y tú Garra metal No, bueno Retroceso Pistola agua No, Usarín Retroceso, Usarín Por nada Adiós Usarín No, no, fue Satur Igual ya lo iba a cambiar Así que no pasa nada Eh, Pokémon Y lo siento Usarín Pero también, adiós Ampharo Adiós Satur A ver, Swallow Usarín Adiós ¿A qué le vas a hacer? Pistola de agua Pistoleano Azote Azótame, papi Por favor, habilidad especial Eso Ya, a ver Residuos yo creo Debajo más No sé Y Ampharo Vaya Y acicló No me va a aceptar sin nada Quiero, no ha evolucionado Ah, retrocedido Tenía que aceptarlo No, ni uno de estos maricones golpearon Qué bestia Pero gracias a la premonición Gracias Satur Es lo máximo Padre Y tipo hielo Tóxico Y rayos Por favor Que no falle Ese rayos Adiós Ykin Ampharo Tóxico Intoxica Para los Wines Y ya no Ah, ya sabía Ya me Vale Lo vas a De ley que le vas a pegar Golpecuerpo No sé A ver Vamos a llamar Qué bueno que puedo llamar En el juego normalmente ¿Cómo lo pude llamar? Oh Oh Qué pena Más No Voy a ponerme más PS En ese sitio Pero le estoy sobre explotando Adiós Padre No 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 Que si te ha morido Golpecuerpo y pensé que está controlado en los pokémons oscuro y no tiene ninguno, como es eso, como hablamos ataque especial 90, ataque especial lo que tiene es fuerte a ver pelotudo y ahora dice ajustar el voltaje usa la palanca peligro no subir demasiado voltaje, subir andrés usó la palanca para subir el voltaje de la máquina de control la máquina de control se ha vuelto loca y va a explotar esa pendejada y me tocó un Power Ranger ¿qué pasa aquí? se ha detenido la producción el ordenador central no responde oh no, es el mequetrefe, eso que nos encontramos en el libra, eres tú el que no ha provocado esto ¿verdad? oh no, que desastre, se ha borrado el programa que controlaba la producción de pokémons oscuros Golgan se pone hecho un basilisco, ¿qué chulo es eso? cuando las cosas no salen como quiere, me van a hacer picadillo ¿qué puedo hacer picapillo? 8 Resident Evil 4, a ver mierda 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 caca así que speed, vamos yo tengo a la fe te vas a aguantar finta, aquí no vas a hacer finta aaron, eres un campeón torbellino, y le va a pegar a los dos ¿qué? ah no, no es muy fecha suerte, suerte yo pensé que había rayo hielo rayo hielo ojalá que no te mueras y voy a tener que sacar a papi sualo porque no me quedé otra pero bueno a ver, ¿qué le vas a hacer finta? majadero no, disque papi sualo y vale papi verga torbellino rayo hielo rayo hielo a verga rayo hielo rayo 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 rao aga ama No se si granizo sea lo óptimo, tóxico por si me muero, aquí los vasos a residuos, no es muy eficaz pero casi me mata, tóxico, a ver como te meto la defensa especial, es que mira la cantidad de nivel, es nivel 36 el salvajos de hidropulso, por favor que mate a su aloló, pues fue lo mejor que hice, puede dejarlo tóxico. No se si fue muy inteligente o mi falta que se cubriera. Este rayo hielo y raya, colusión. Ya está bien, hiciste un buen trabajo, no te podías mantener más tiempo con vida. A ver para pisarlo. Se lo hice a Wizzy, no se lo hice al pendejo este, que verga, va a ser mordisco y del lado. Aguante como campeón. A ver, a ver, a ver, a ver, tú metele psíquico a este cubo y tú metele rayo a este otro. Sí, que ya muérete, Wizzy. Uy, si no lo que veo me cago, rayo. No sé qué tal sea, no sé si... no me lo voy a robar, le voy a matar lo más. Ah, es que lo tengo que matar porque si no se me va a poner feo y peluda la cosa. Lo mataré, pero... en el futuro... lo siento. No, aguantó como campeón, Sato. Se hizo automierda, pero por qué? Pega el ator, se tiene marcado. Pega el ator, se tiene marcado. Pega el ator eno. Usarín, por favor, paralízate. Es... digo... Ahorita paralízate en el ataque. Gato falso. Me bajó la defensa especial mucho. Uy, está pasando un avión. Uy, Sato. Sato. Solo porque te lo mereces te voy a dejar. Te voy a dejar vivir. Ah, no. Lo siento. Qué rayo. A ver, solo le voy a dar una oportunidad a ese. Si le da pro munición... Te voy a dar solo una oportunidad para venir a mi pokebola. Si no, sorry con excuse me. Porque yo no te voy a matar. Lo va a hacer... La pre munición. No. No, ya. Te querías morir, ya. No, no, no. No hay nada que hacer. Oye... Una... Pre munición. Uy, aguantó. Me está en la re mierda. Y yo creo que sí te atrape. Ya. No te hagas el milindifício. Si Kikoi, ah no, no tengo suegito, vuelo a sobre O sea, si no te atrapas te matas, así de simple, ya no te voy a tener mucha contemplación A ver, Arno Uno Dos Tres Atrapada Mi Arbok fue enviado a la PC, no sé que voy a hacer si están todos mi Pokémon muertos No, 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 no sé, me tengo que... Contra Gorilón, no quiero ¡Suscríbete al canal!